Y llegó el sabor Contigo no consigo nada de nada Contigo no consigo nadita na Na, 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 esa nera con ella no consigo na Tata, tú te vives quejando que yo no te doy nada Y te lo doy todito Tata, me corta la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Verdad, 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 verdad Verdad, 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 verdad Tú sabes que nera no cambia blanco Ni tampoco alcalza pa' gallinazo Y yo sé que nero no es de palente Que se junta pero no se revuelve Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y los tambores Rico, rico Tío, ya no, no, no No, no, a mí, mí Contigo no consigo nada de nada Contigo no consigo nada de nada Na, 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 esa nera con ella no consigo na Que va Tata, tú te vives quejando que yo no te doy nada Y te lo doy todito Tata, me cortas la cabeza Si crees que yo te engaño Tú eres mi africanito Verdad, 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 verdad Verdad, 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 verdad Tú sabes que nera no cambia blanco Ni tampoco es garzamba, gallinazo Y yo sé que nero no es de palente Que se junta pero no se revuelve Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere Y es Pamila, ve, pa, ve Esa nera te quiere